Se viene el cerco total a Kiev. Los rusos apuntan a la región de Sumy. ¿Cómo es que esta zona, que podría ser ocupada por el ejército ruso dentro de poco, dejaría bloqueada y sin suministros a la capital ucraniana? Los pronósticos son fatales para el régimen de Volodomir Zelensky. Es posible atacar a Sumy y esa ofensiva conducirá a la tragedia definitiva de Ucrania. Así de directo ha sido Alexander, un experimentado combatiente ruso que ha dado datos claves al medio federal Press. Rusia se alista para dar un golpe definitivo y que dejaría al corazón de Ucrania a punto de ser aislado. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Se alistan para bloquear a Kiev. La región de Sumy se perfila como un escenario inevitable de confrontación. Desde las trincheras hasta los altos mandos, la expectativa era palpable. Alexander, un experimentado combatiente de las Fuerzas Armadas rusas, compartió su visión con Federal Press. Es posible un ataque a Sumy. Basta con retirar varias brigadas de zonas tranquilas. Explicó con la certeza de quién ha visto las sombras de la guerra de cerca. Las llamas que brotaban cerca de Jarkov eran testigos silenciosos de esta realidad. La región de Sumy, otrora, una pacífica zona agrícola, se había convertido en un tablero estratégico donde cada movimiento se calculaba con precisión. El 9 de junio, Ramsam Kadyrov, el temido jefe de Chechenia, anunció la liberación del pueblo de Ryshevva, el primer asentamiento en esta región. Una ofensiva a gran escala en la región de Sumy no solo sería un golpe táctico, sino una tragedia para el ejército ucraniano. La falta de reservas y la desesperada necesidad de reabastecimiento dejaban a las fuerzas de Kiev en una posición vulnerable. El enemigo tampoco tiene de dónde sacar reservas para defender a Sumy. Por lo tanto, las consecuencias para las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían ser muy interesantes, señaló Alexander. Sus palabras eran una sentencia para aquellos que aún luchaban en las trincheras de Ucrania. La captura de Sumy significaba más que una simple victoria territorial. Era un movimiento estratégico que podría asfixiar a Kiev, cortando vitales vías de suministro y comunicaciones. La región, con su encrucijada de carreteras y vías férreas, era un punto neurálgico. Tomarla significaría controlar el flujo de recursos y refuerzos hacia la capital ucraniana, empujándola hacia un estado de aislamiento casi total. Aunque para muchos esta operación parecía más simbólica que táctica, la sombra de una ofensiva más grande se cernía sobre el horizonte. Las palabras de Kadirov, el temido jefe de Chechenia, era un preludio de lo que estaba por venir. La operación cerca de Kharkov había revelado grietas profundas en las defensas ucranianas. Las reservas estratégicas, que antes parecían inagotables, ahora eran escasas y frágiles. Alexander lo sabía bien. La operación esencialmente local cerca de Kharkov. De hecho, produjo resultados estratégicos. Reveló que las crestas no tienen reservas estratégicas y están sacando unidades del frente, explicó. Esta revelación no solo había debilitado las defensas ucranianas, sino que también había abierto una ventana de oportunidades para Rusia. Las tácticas militares rusas, refinadas a lo largo de décadas de conflictos, se ponían en marcha con una precisión casi matemática. Los analistas militares rusos sabían que un golpe certero en Sumy podría desencadenar una reacción en cadena, debilitando aún más las defensas ucranianas. Históricamente, la región de Sumy había sido testigo de numerosos conflictos. Durante la Segunda Guerra Mundial, había sido un campo de batalla clave en la lucha contra la invasión nazi. Los ecos de esas batallas aún resonaban en las colinas y valles. Recordatorios de un pasado sangriento y tumultuoso. Hoy, esos mismos campos se preparaban para ser manchados nuevamente por la guerra en una repetición sin fin de la historia. Las cifras eran alarmantes. Más de 20.000 soldados rusos podrían estar camino hacia la frontera de Sumy, equipados con lo último en tecnología militar. Al menos es lo que informan los think tanks rusos. Las fuerzas ucranianas, por otro lado, luchaban por mantener el control con recursos limitados y moral baja. Los informes de inteligencia señalaban que las defensas ucranianas en Sumy consistían principalmente en brigadas agotadas y mal equipadas. La falta de municiones y suministros esenciales se hacían sentir en cada línea del frente. Los soldados ucranianos, muchos de ellos jóvenes sin experiencia en combate, se enfrentaban a un enemigo bien entrenado y resuelto. Las historias de heroísmo y sacrificio abundaban, pero la realidad era implacable. El bloqueo de Kiev se perfilaba como un golpe devastador para el gobierno ucraniano. La capital, con sus majestuosos edificios y buiciosas calles, se encontraba al borde de un colapso. Las rutas de suministro que conectaban Kiev con el resto del país eran vitales para su supervivencia. La toma de Sumy significaba cortar estas arterias, dejando a la ciudad a merced del hambre, el frío y la desesperación. En los círculos de poder en Moscú se discutían los próximos pasos, con un pragmatismo frío. La ofensiva en Sumy no solo era una maniobra militar, sino una declaración de intenciones. Rusia estaba decidida a asegurar su influencia en la región y ningún obstáculo sería demasiado grande. Las palabras de los líderes rusos resonaban con una determinación implacable. La victoria en Sumy era esencial para el éxito de la campaña. En los campos de batalla la realidad era cruda. Los bombardeos diarios y los enfrentamientos cuerpo a cuerpo eran una constante. Los soldados rusos avanzaban con una ferocidad que solo aquellos que luchan por su patria pueden comprender. Las trincheras se llenaban de eco de los disparos, mientras las explosiones iluminaban la noche. Cada metro ganado era una pequeña victoria en la vista, extensión de esta guerra implacable. El impacto psicológico en las fuerzas ucranianas no podía subestimarse. La constante presión, la sensación de estar siempre al borde del colapso minaba la moral de los soldados. Las historias de deserciones y colapsos nerviosos se multiplicaban. Los comandantes luchaban por mantener la cohesión, pero la realidad era innegable. La ofensiva rusa en Sumy era una prueba de fuego para la resistencia ucraniana. Las ciudades y pueblos de la región se convertirían en campos de batalla improvisados. Las calles, antes llenas de vidas, se transformaban en zonas de combate. Los civiles, atrapados en el fuego cruzado, sufrían las consecuencias de una guerra que no entendían completamente. El ser koakir se perfilaba como el clímax de esta campaña. Los líderes rusos sabían que el control de la capital sería un golpe decisivo. Las imágenes de las tropas rusas entrando en Kiev, ondeando la bandera tricolor, sería un símbolo de victoria y poder. Pero el costo sería alto. Cada batalla, cada enfrentamiento dejaba una marca indeleble en la psique de los combatientes y en el paisaje devastado de Ucrania. Los datos tácticos eran claros. La toma de sumi significaría cortar las rutas de suministro clave que mantenían a Kiev conectada con el resto del país. Las carreteras y ferrocarriles, vitales para el transporte de alimentos, medicinas y refuerzos, quedarían bajo control ruso. Kiev, aislada y rodeada, se enfrentaría a una lenta y agonizante estrangulación. La resistencia se desmoronaría bajo el peso de la presión constante y la falta de recursos. Las palabras de Alexander resonaban en la mente de aquellos que conocían la guerra de cerca. La ofensiva en Sumi provocará una tragedia para el ejército ucraniano, había dicho. Y esa tragedia se perfilaba en el horizonte. Inevitable y devastadora. La región de Sumi, con su importancia estratégica y su historia de conflictos, se convertía en el punto focal de una campaña que definiría el futuro de Ucrania. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Voz de la Patria Grande